Miren lo que hace en la primera pelota que toca. Díganme si no es un crack. O sea, la primera pelota que toca te mete un pase filtrado a la espalda de los centrales, por arriba, y se la deja en el pie. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sud al Mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y nos encontramos con un día súper mega especial. El mejor día de la semana, podemos decir. Uno de los días más esperados, porque debutó el mejor jugador de América. El mejor jugador de América que está de vuelta en Europa. Que está de vuelta en un equipo de España. Y en este caso no es en el Real Madrid. Pero está en el Rayo Vallecano. Hoy ganó 3 a 1 el Rayo Vallecano. Ex equipo, por ejemplo, de Radamel Falcao. Una de las figuras que tiene Colombia. Pero bueno, hoy James Rodríguez debutó, sumó sus primeros minutos en cancha. Y qué decir, ¿no? De la magia de este señor. Ya lo vamos a estar viendo en pantalla en instantes nada más. Videos de resumen fútbol colombianos que les voy a dejar en la descripción. Pero díganme, ¿no estoy igual a Richa Ríos? ¿Qué facha de manejo? Estoy igual a Richa Ríos. O sea, podés jugar en Colombia tranquilamente con esta. Nada, eso, like por eso. Y ahora vamos a ir de una con los videos que tenemos preparados para el día de la fecha. Porque hoy vamos a ver la participación de John Arias el fin de semana jugando. En el Brasilegrado sigue en zona de descenso fluminense. Vamos a ver la participación de John Arias y de Kevin Serna. En este caso participaron los dos en el único gol de Fluminense. Salió Kevin Serna. Dos minutos después de que salió Kevin Serna. Gol de Juventude. Y después, gol de Juventude otra vez. Le da vuelta el resultado sobre el final del partido. Y con ese resultado, ese 2-1 abajo, se termina quedando en zona de descenso fluminense. No puede salir de ahí abajo. Pero bueno, vamos a darle play como siempre. Vamos a ver juntos el resumen de este señor, de John Arias. Que la realidad es que es el comodín. Es el jugador infravalorado. Es el jugador silencioso, de alguna forma, de la selección colombiana. La mayoría se queda con Luis Díaz. La mayoría se queda con Richard Ríos. Con James. Con el 9. Bueno, a veces hay que tener en cuenta que hay jugadores que son los denominados silenciosos. Que son los que ponen, los que corren, los que van. Los que tapan agujeros. Los que hacen que los demás brillen, básicamente. Y John Arias es uno de ellos. Y además, una de las cosas que tiene John Arias, que es su segundo nombre. Regularidad. Regularidad es el segundo nombre de John Arias. Así que, esa es otra de las cosas que quiero destacar de él. Que siempre está al pie del cañón. Y es el mejor jugador de Fluminense. Y hace mucho tiempo que es el mejor jugador de Fluminense. Cuando Cano era goleador, todos se quedaban con él. Y acá en Suda siempre nos hemos quedado con John Arias. Y de hecho, pueden ir a ver la final de Fluminense contra Boca. Que acá hicimos un análisis. Y yo les dije, el mejor jugador de América, el mejor jugador de Libertadores. En este caso, la Libertadores es de América. Por eso digo, el mejor jugador de América es John Arias. Sin dudas. Lo dije el año pasado. Lo sigo sosteniendo el día de hoy. Y lo voy a seguir sosteniendo por mucho tiempo. Porque se nota que es el motor del equipo, podemos decir de alguna forma. Así que, bien por la selección colombiana. Que sigue teniendo jugadores en todos los ámbitos. En todas las ligas. Siempre al pie del cañón. Siempre sumando minutos. Jugando bien. En el caso de John Arias, como le digo, creo que ya me perdí el gol. Discúlpenme. Pero bueno, sí, ya me lo perdí el gol. Fue asistencia de Kevin Serna. Perdón que me lo perdí. Estaba mirando para allá. Gol de John Arias. Pésimo. Pésimo. Suda. Pésimo, Janito. En esta. Pero bueno, sepan disculparme. Ustedes lo disfrutaron. Centro de Kevin Serna. Gol de John Arias. Que de hecho, bueno, ahí están viendo el gol que fue el 2 a 1. Recuperación de Ronnie Carrillo. Y termina siendo el gol del 2 a 1 sobre el final del partido. Quiero ir de vuelta con el gol. Que el gol, bueno, acá lo tienen en pantalla, miren. Centro de Serna. Y quien mete el gol es el señor John Arias. Ahí lo están viendo. Nada más que decir. Pasamos de una a lo que es el gol de Miguelito Monsalve. Otro de los que la rompió este fin de semana en Brasil. En este caso en Gremio la rompió Miguelito Monsalve. Contento por el presente también de Miguelito Monsalve. Y sin dudas uno de los jóvenes talentos que tiene Colombia. Si no me equivoco, Miguelito tiene 20 o 21 años. Así que también otro de los jugadores a seguir. Y además, miren el golazo que va a meter acá. Acá se van a dar cuenta por qué les digo que Miguelito Monsalve es un crack. Bueno, acá le dan el pase. Y miren lo que hace en la definición. Yo no entiendo. Para nacer en Colombia ya un requisito que tenés. Perdón, que está el volumen bastante alto. Perdón, ahí está. Para nacer en Colombia necesitás un requisito. Que es tener calidad. O sea, vos cuando nacés en Colombia ya venís con ese filtro predeterminado, podemos decir. Con esa característica predeterminada. Tenés calidad. Después tenés que ver si lo jugás al fútbol, si lo sumás a otro deporte. Pero la calidad la tenés. Es una locura. ¿Cómo define, boludo? Porque además Monsalve lo que tiene de bueno. Ahí está Breivoy también, no sé si lo conocen. Lo que tiene de bueno Miguelito Monsalve es que puede jugar de extremo, puede jugar de enganche y puede jugar de nueve. Te puede hacer tres funciones en una. Y es un mediocampista con mucha llegada y mucho gol. Pero bueno, gran partido, gran fin de semana en este caso de los colombianos en Brasil. A pesar de los resultados, porque además Gremio empató. O sea, más allá de ese gol que vimos recién, Gremio termina empatando su partido. Pero yo me quedo con el rendimiento que tuvieron en general los colombianos en el fin de semana. De hecho, Richard Ríos también jugó muy bien. Otro de los que tuvo una buena jornada fue él. Y por eso también tengo el corte de pelo de él. Y dicho eso, bueno, nos vamos a ir ahora con el partido del señor. De este señor que ven en pantalla. ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no amarlo? Si este muchacho en cinco minutos te demuestra de lo que es capaz. La calidad que tiene y de lo que se perdió el Real Madrid. De lo que se perdió el Real Madrid. Bueno, lo vamos a ver a James esta temporada en el Rayo Vallecano. En el fútbol español, en el fútbol europeo. Me pone contento. Y a su vez también me pone contento verlo bien. Porque se lo nota bien. Se lo nota enchufado, se lo nota conectado. Fíjate que es la primera vez que suma minutos en un equipo después de no sé cuántos meses. Jugó la Copa América, fue una de las figuras. Pero no venía teniendo continuidad ni en Sao Paulo. Y ahora en Rayo Vallecano, al comienzo de la temporada, no venía sumando minutos tampoco. Porque se había sumado hace poco a los entrenamientos. Este día, el día de hoy, tuvo su debut, su gran debut en Rayo Vallecano. Y encima fue una victoria 3-1 sobre Osasuna. Gran partido de Rayo que sigue prendido ahí en la zona de pelea de la Liga Española. Y otra de las cosas que quiero decir es que acá también tenemos a Yasser Asprilla y a John Solís en el Girona. Así que también a seguirlos de cerca. Obviamente acá en Suda siempre lo vamos a seguir cerca. Miren lo que hace en la primera pelota que toca. Díganme si no es un crack. O sea, la primera pelota que toca te mete un pase filtrado a la espalda de los centrales por arriba. Y se la deja en el pie. En este caso creo que fue Guardiola. Sergio Guardiola creo que es. Bueno, nada. Le filtra la pelota y se la deja ahí redondita. Miren lo que es este pase. Es una locura. Yo a veces no entiendo la calidad que tienen este tipo de jugadores. No lo logro entender porque en una baldosa te pueden filtrar un pase que ven solo ellos. O sea, vos desde acá arriba con la imagen panorámica no lo ves. Y ellos desde el piso lo ven. Es impresionante. Pero bueno, nada. Fue un partido, fue un debut más que nada para descontracturar. Para empezar a agarrar ritmo. Para empezar a conocerse con sus compañeros. Sepan que es el primer partido que juega con ellos. Y así todo el Rayo Vallecano ganó 3 a 1. Hubo un poco de participación por parte de James, como les digo. De hecho sumó tan solo 11 minutos. O sea, sumó pocos minutos. Un partido que ya estaba ganado. Y termina siendo 3 a 1, como les digo. Y bueno, la verdad, lindo momento que está atravesando el Rayo. Que encima el tercer gol lo metió ahí sobre el final. Así que con James en cancha lo pudo meter. Y otra de las cosas que quiero decir es que Rayo con este resultado está con 7 unidades. Sobre 15 puntos que hubo en juego. O sea, sacó el 50%, el 40 y pico por ciento. Está séptimo. Y bueno, nada, está ahí acercándose a los puestos de copas. Me pone bien la verdad tener ahí al Rayo. Como así también tener al Girona. Porque está Rayo Vallecano con 7 unidades y Girona con 7 unidades también. Están los dos ahí. Entonces ojalá sea una buena temporada tanto para Rayo como para también, obviamente, Girona. Que a nosotros nos gusta por Asprilla, por John Solís. Y bueno, también está Yangel Herrera, por ejemplo, venezolano. Pero bueno, veremos cómo le va en la temporada, Jamesito. Quiero que me dejen ustedes en los comentarios cómo creen que le va a ir a James. Y cómo creen que le va a ir también a los colombianos en general en la Liga Española. Que ya les nombré que hay tres que estamos siguiendo de cerca nosotros. Pero por supuesto hay más también, ¿no? 11 minutos, como les dije, en cancha. Uno de dos en pases precisos. Poco tocó la pelota. Pero la única pelota que tuvo ahí en la mitad de la cancha vieron el pase que metió. Entonces, ya saben de lo que es Capajames. Si encuentra regularidad, va a ser un crack. Sin dudas. Gracias sudamericanos por estar acá en la pantalla de Suda. Por quedarse hasta el final del video. Como siempre les digo, suscríbanse. Activen la campanita. Y como no, nos estaremos viendo en el siguiente video que posiblemente sea mañana. Un abrazo a todos. Y ahora sí, chau chau.